Vale, ahora le voy al proceslazo este que tengo para liberar memoria, programita que tengo para que aumente el rendimiento. Copy, en cabina, ¿me ves ahí? Perfecto. Mola montada esto, tío. Crew, crew, ground power on. Copy. Ground power is now on. Connect air supply. Connect air supply. Conectando luces, conectando oxígeno. Tienes el control del TACAN, tú. Vale, ya tenemos ground power y tenemos air supply. Copy. Estoy conectando el radar. Estoy poniendo esto en stand-by. Y cuando tenga pantalla, alineo. Tienes el control del TACAN y si quieres que ponga el habitor en una frecuencia, me lo dices. Request Rearming. Ahora. Vale, ¿qué nos ponemos como armamento? Perfecto. Pues si vamos a hacer una... Si vamos a hacer una interpretación, pues pongo Fenix, Sparrows y Sairwindows. Vale. Te voy a dejar dos Sparrows y voy a poner cuatro Fenix. Ok. ¿Cuál cojo? ¿Los MK-47? ¿Alfa? ¿Los 54? ¿Los MK-47 o 60? ¿Los MK-60? ¿Los MK-60? ¿O los Bravo o los MK-60? ¿Los Bravo dices? Qué bravo. Bueno. Los Alpha son los más antiguos y luego hay una versión mediana y la más moderna es la MK-60. Vale. ¿Nos ponemos las MK-60? ¿Los MK-60? ¿Los MK-60? ¿Los MK-60 son más rápidos? Sí. ¿Los MK-60? Y luego hay una versión del MK-47 que no tiene... Que no tiene... Eh... Es... No tiene ninguno. A ver si nos hacemos un... D3A... 316Mhz... 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 Perdón. Perdón. 316Mhz... Bien, pues... Venga. Tenemos 4 Fonix en el... En el centro interior. 2 Sparrow al exterior y 2 iWinds en las puntas, ¿ok? Con los 2 tanques de combustible. Copy Vale, pues ya Copy El totaling no me acordaba Para conectarlo con el Con el aire hacia abajo Totaling AUX o hacia arriba No me acuerdo Yo sí que Yo sí que De esto De Río, no sé nada No me acuerdo, lo hice una vez pero ya Una vez nada más, ya está No me acuerdo Avísame cuando estén los dos motores arrancados Rearming complete Qué guay, ya veo los instrumentos desde mi posición No se me queda el interruptor en Kain's Waypoint para hacer la odinación No se me queda el interruptor en Kain's Waypoint para hacer la odinación Se me cae Vale, ya están los dos motores arrancados Sí, pero le doy al interruptor para poder hacer la odinación después Y no se me queda en el modo Kain's Waypoint Pues nada, lo tendría que hacer a mano Ponme la frecuencia de tenis, ¿sabes? ¿Qué frecuencia es? Te la busco, yo te la busco Aquí me debería venir Dicen En 127.5 Copy Listo Vale, pues nada Lo voy a hacer a mano entonces Magic Select Vale, tenemos en Magic en 251 Creo Ground power on Copy Armando tu asiento Cerrando la cabina Disconnect air supply Copy Pero bueno, mira, va saliendo el sol Mira qué bonito ahí, tío Mola, mola Si haces un zoom Se ve desde aquí la torre esta ¿Cómo se llama? En Burj Khalifa Sí, tío Se ve desde aquí Ahí está Sí, señor Vale, test comprobado Volumen Pues en principio estaríamos listos Copy Vale, pues vamos a empezar Rua O sea, que ya viene Ya viene Siendo Uy ¿Qué pasa? He escuchado doble, tío se supone que tenemos contratos en el aire sí, ya deben haber ya pero si no nos vamos a su zona no hay un problema la de MIG-29 0-3-0 range 90 va súper bien, va súper fluido sí, a mí me metímoslo un poquitín atrás pero es la posición del río bueno, tenemos dos MIG-29 170 para 22.000 ahí los tenemos tú si pones el repetidor del TIT es lo que estoy haciendo yo en la pantalla de radar sí, es lo que sí, yo siempre la pongo ahí ¿a cuántas están? 170 son lejos son lejos dos contactos vale, pues estamos listos que guay, ya tengo lo de la pantalla en en datalink con el E2 así que tenemos visual de este copy, ¿estás listo? listo, aguántate salimos salimos ok, flars despegados todo por aquí voy a poner el navio ya 0-3-0 0-3-0 0-3-0 0-3-0 0-4-1 0-4-0 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 vale, los más cercanos los contactos flanking 0-3-0 vale, tú dime cómo quieres que procedamos nos vamos a que piso subimos a 22.000 copy, 22 a ver si podemos derribar estos dos en TWS con los Fenix tengo el hace estrecho y dos barras que son más rápido vale, he hecho Fencing así ya está todo listo espero que hayamos hecho bien el alineamiento y que te dejo usar los Fenix veremos veremos las vistas son espectaculares están muy bien con la Voy a pasar a Rainswell Search y intentar identificar a este contacto que tengo aquí. Está muy lejos todavía. Volviendo a TWS. Claro, es que es una maravilla Nacho, por eso yo el que controla todo el Azimuth y todo. Todo, tío. Copy, ahora sí que estoy en alcance. A1 bloque. Estabilizando a 20.000. Dejen asegurarme que... Me sorprende mucho, tío. La suavidad que va esto, ¿eh? Vamos, solo estamos tú y yo. Pero estoy grabando, además, ¿eh? Y estamos en el Golfo, tío. La verdad que me sorprende mucho. Déjame activar los espejos. Mira esto, tío. Puedo activar los espejos y va perfecto. Joder. ¿Qué pasó, tío? Vale, nos estamos acercando, ¿eh? Copy. Blocaje. Vale. ¿Puedes hacer un declare del bloqueje? Eh, ¿qué quiere decir? Con el AWACS que te diga si es friendly o es hostil. Ah, eso no lo sé, ¿cómo es? ¿Cuál es el comando que hay que pedirle? Pues declare. AWACS. Magic. Declare. Magic. Declare. No lo sé, tío. No sé si lo que tenemos de frente. Vale, es amigo. Es amigo que hace 135. Ah, sí. Lo suelto. De todas formas, cuando en el radar... Ah, ya te hizo el declare, ¿no? Lo tenías encuadradito y te hizo el declare en redondito, ¿verdad? Y me salió en redondo ahora. Claro, vale. Vale, volviendo a... Ese es el cate 135, ¿eh? Este es amigo. Lo voy a marcar como friendly. Ahí está marcado como friendly ya. Y lo suelto. ¿Ves cómo te se logra el semicírculo por arriba? Afirmativo. Y los demás salen chevrons por abajo. Vale, ¿puedes mirar a 060? 060. Tenemos otro contacto. Como mola el radarista aquí, tío. Sí, ¿no? Y cuando estés en berra de atrás, tío, lo vas a flipar. De verdad. Ah. A las 11. Friendly. Friendly. Es otro contacto. Es otro contacto. Pero, tío, ¿cómo es que va esto tan suave? No puede ser. No me lo puedo creer que vaya esto tan suave en el Golfo, tío. ¿Qué pasa? Es a 255. ¿Perdona? Es a 255. Sí. Que va mucho mejor que la beta. Ah, no, eso está claro. Pero me sorprende, me sorprende. He hecho una también, he hecho una línea en el Exit también. He puesto una línea nueva en el Exit. A ver si va a ser eso, tío. Tengo que probar en la beta a ver qué tal. Vale. ¿Ves el blanco que te ha marcado tu WS, verdad? Afirmativo. Vale, los blancos que tenemos delante no son los MiG-29, ¿eh? Los blancos que tenemos delante es otro blanco diferente a... A 17.000. Los que están más alejados están a 24.000. Son los MiG-29 los que tenemos delante no son MiG-29, ¿eh? No tengo firma de radar. Ahora ha salido uno más o menos a las 11.12. Vale, tendríamos que virar 0.90 para tenerlos justo de cara. Pero en 0.90 me marca radar de superficie, ¿eh? Un flat face S-A2. Ahora están flanking los dos. A tus 10 en la punta de Oman, ahí me sale chicharra, ¿eh? Enemiga, así que ten cuidado. El 29 que debes a las 10. Sí, el 29 que están... Es que te estoy intentando hacer un... Un flanco para no meternos justo en la... En la punta de Oman, que ahí hay... Contacto de tráfico a las 10. Suele ser un tanker seguro. ¿Lo ves? Sí. ¿Qué bonito, tío? Visual con el tanker. Colt 2-1, Magic Bra, 0-1-8-4-90, at Colt 2-1, Magic Bra, 0-1-8-4-90, at 14.000, cut. Sí. Vale, puedes virar para 0-6-0 ahora. Copy para 0-6-0. Colt 2-1, Magic Bra, 0-2-4-4-90, at C, 26.000, nuts. Gracias. Gracias. Los contactos deberían estar a las 10, según la chicharra, pero en el radar me salen a las 3. Mira, esas nuevas que salen, las con 2 T, esos son unos barcos que hay ahí, ¿vale? Sí, eso sí tiene por debajo en el círculo. Están parqueados en un puerto de abajo. Si quieres pescar contacto, están para allá. Hostia, para dar un baroncito ahí. Sí, porque lo he pasado al mapa y lo he vuelto otra vez a la MF. El tema es que tenemos que tener los contactos de frente, pero el Grata Link me dice que esta no es a nuestras 3 aquí, y no están ahí a nuestras 3, están de frente. Los contactos normalmente salen a las 10, ¿vale? Ahí a las 9, del otro lado. Vale, estamos flanqueando la posición de Sam, puedes mirar para 0-4-0. Copy. A las 10, en la punta de Oman, donde está la base aérea, ahí están los amplios barcos, ¿eh? Ah, pero esos hasta 7.000 pies no hay peligro. Los contactos por la MF. Los contactos por la MF no se corresponden con el acimo del radar, no sé por qué. Ok. Zona A, 347, están volando solo en su propio territorio. Ahora, si miramos para 3-4-0, deberíamos tener los de frente. Perdón. 3-4-0. Vale. Están en 13.000 y subiendo. Vale. Ahora esto ya se corresponde a lo que estoy viendo. Muy bien. Tenemos a la izquierda un grupo de 2, a la derecha un grupo de 2. 1.029 es a la derecha, a la izquierda algo que puede ser sub-27 es, ¿ok? Copy. ¿Cuáles son los prioritarios, los más cercanos? Los que están de frente en 22.000 pies que tienen la flecha más larga. Pues entonces son los de la derecha, ¿no? Los que tenemos de frente en 3-4-0. 3-4-0. Venga, pues le damos a eso. Ahí los tenemos. ¿Los ves en la pantalla de radar? Sí, sí, afirmativo. Los tengo. 58 millas, declarado enemigo. Hostil. Hostil. Declarando hostil. Marcados los dos como hostiles. Vale, subimos más. No, mantenemos aquí 22.000. Vale. Estoy en tu WS, ¿eh? Si quieres lanzar en tu WS, pues ya sabes, cuando están parpadeando los dos, lo puedes hacer. Copy. Blanco 1, el primero. Ya está como 2-1. Ahí lo tienes. Pero todavía no puedo lanzar, ¿no? O sí. 47. A partir de 30, 25, 30, puedes lanzar. He perdido el segundo blanco. 23.000 pies. Copy. Están los dos, ¿eh? 22.000, 23.000 pies. Cambio de rango 50. Ah, vale. Cambio de rango 50. Solo me sale uno, ¿eh? Ya. Pero todavía no me va a parpadear, ¿eh? Sí, sí. Está parpadeando, ¿eh? Ay, no lo veo parpadear, tío. Vale, pues. Fox 3, ¿eh? 37 millas. 37 millas aún está un poquito lejos. Vale. Vira 3-4-0. Copy. Ahí lo tenemos. 30 millas. A 25 millas puedes lanzar. Vale. A 25 lanzo. Vale, tengo el segundo. Abriendo el Azimut Scan. ¿Para dónde se ha ido el tío? Se está yendo para la derecha. Sí, están virando, ¿eh? Están flanqueando, están flanqueando, están flanqueando, están flanqueando. Pasando a... A Range Wall Search. Están flanqueando, ¿eh? Por la izquierda. Están virando de derecha a izquierda. Sí, que están a nuestras 10 ahora. Mira a las 10, mira a las 10. ¿Por qué? Mira para 3-3-0. Ahora están en flanqueando, ahora no están en el notch. Ahora están en frío. Vale, 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 vale. Ahora están en frío. Estamos acercándonos mucho a la costa de ellos, ¿eh? Vale, vamos a hacer un... 360 por asistir ojo. Perfecto. Están mirando a frío. Y la segunda pareja, la de 1029, está mirando a caliente. Pues tío, lo dominas muy bien el río, ¿eh? De verdad. Rad del río lo iban muy, muy bien. Sí, pero viste que los perdí cuando hicieron el flanqueando. Se fueron al notch. Sí, pero eso es normal, ¿no? ¿No? Sí, un poquito, sí. Ahí tengo los contratos en... Amigos. Ahora tenemos contactos amigos. Estamos en 20.000, así que deberíamos subir un poquito a 22.000. Pero bueno, estoy ajustando la antena. Vale, subo un poquito, no pasa nada. Vale, llegando de nuevo a la... Estoy en 0.6.0 ahora. Sigo mirando, ¿vale? Vale, 29 es... 0.3.0. Vira para 0.3.0. Vale, copy para 0.3.0. Estoy en 22.000 ahora. Nivelando. Vale. 23.000 estoy ahora. Vale. Vale. Copy, a ver si los pillo con el radar. 29 a las 11. Sí. Vira para 360. 360. Ahí los tengo. Ahí los tenemos, pasando 50, que está muy cerca. 2.029, atentos, ¿eh? Sí. Hostil. Hostil. Dos contactos, muy bien. 26. Puedes lanzar al primero, a 25 y al segundo a 20. Vale. Fox 3. Lanzado al primero. Espera 20 para el segundo. Lanza. Hostia. Aún la hagas. Vale. Te puedes ir al notch si quieres. No me dejes lanzar el otro, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Vale. Voy a intentar bloquear el segundo. Ahí está, bloqueado el segundo en STT. Lanza. No, no puedo. En STT no puedo. No tengo bloqueaje. Tienes que dejar cruzado el... Vale. Pues rompemos izquierda. Vamos a intentar hacer entonces blocajes STT. Vale. Lo ha evadido, ¿eh? Porque se ha roto el bloqueaje antes de que pasara activo. Y están virando a frío. Ok. A ver, mantengo viraje entonces quieta. Sí, vamos a hacer un 360. Vale. Se han separado. Entonces... Sigue virando izquierda. Y sale en 0-2-0. Ok. A ver si lo pillamos de flanco en el WS. 0-4-0. Vale. 0-4-0. Sí. Está volando muy bajo este, ¿eh? Está volando muy bajo ahora. Ahí lo tengo. Uy, que se escapó. Ahí está, ahí está. A ver, no voy a pasar a... Ahí lo tienes, STT. Vale. Fox 3. Baja el morro un poquito. Si no se te va a escapar. Se ha ido, ¿eh? Ah, se ha ido. Ah, se perdió el bloqueaje, tío. Justo antes que disparaste. Es que se ha virado a frío. Ha virado a frío. Pero estaba muy bajito, ¿eh? Vale. Hacemos otro 360. El misil se está guiando, ¿eh? A ver si le da. Vale, otro contacto, ¿eh? Otro contacto en 6.000 a la izquierda. En 0-6-0. ¿Splash? No, ha caído al agua. No, no, ha caído al agua. Vale. MiG-29 hace un viraje por la derecha. Un 360 por la derecha para ganar espacio. Tenemos un MiG-29. Su pareja está ascendiendo para 10.000 pies por la derecha. Está en rumbo 1-8-0. Entonces hace un viraje completo a la derecha. Vale, lo tenemos a las 5.000 ahora mismo. A las 5.000 en ascenso. Copy. Tú, cuando me digas. Mantengo viraje. 17.000 y subiendo. ¿Qué rumbo salgo? Vale, ahí hay uno aquí. A las 12 tenemos dos. Ahí lo tenemos localizado. ¿Son esos dos? Es uno suelto. Ah, este no es ese. Tiene que estar más para acá. Es uno suelto. ¿Es Mirmi? Lo tenemos ahí de frente. Espera. A tus 11. Vale. Ahí está. No, me ha capturado. Vale. Pasa a modo PAL. A ver si lo ves en modo PAL. Con el bloque horizontal. Lo tenemos de frente. Ahora está en flank. 26.000. 26.000 en flanking. Lo tienes que ver. Lo tienes que ver ahora. Estamos menos de 15 millas. Lo tienes que capturar con el modo PAL. De frente a las 11. Arriba, arriba. Vengalas, 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 vengalas. No lo tengo, tío. Vale. Estamos en visual, eh. Estamos en el rango visual. Estamos en el rango visual. Sí, a las 3 a nivel. Se está poniendo a la cola. Está a las 7. Sita abajo. Copy. Visual. Ahí está abajo. Siga la cola. Pero lo estás ganando, eh. Vengalas, vengalas, vengalas. Bien. Evadido. A las 2 a nivel. Estamos en el merge. Misil con mucha deflexión. Está a las 6 arriba. A las 7 arriba. A las 6 detrás. Está a las 6 detrás. Si sigues girando, lo pillas. Hostia. Vengalas, 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 vengalas. Uff. Pero que no nos ha dado. Estamos tratando por las 3 abajo. A nuestra cola. Ahora cruzando la cola. Ha pasado a las 7. 8 arriba. 9 arriba. De frente. Ahí lo tenemos. Atrás. Muy bien. A la velocidad. Está en descenso. A las 7 abajo. Ahí lo tenemos. Muy bien. Buen viraje. De frente. Ahí está. Ya lo tienes. Si lo pierdes, dímelo, eh. No, no. Lo tengo, lo tengo. Muy buen ese viraje. Ojo a la velocidad. Buen, qué pasó. Te voy a verlo desde aquí. Ahí estamos. Muy bien. Ya lo tienes. Para cañón está perfecto. Ojo con los pedales. Hay que usar pedales. 5.000 libras. Ya casi lo tienes. ¿Dónde está el cañón, tío? Aquí. Vale, 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 vale. No veo el puto cañón, tío. No veo la mirada. Sí, pero no veo la mirada del cañón. ¿No ves a KUF? No. Se extiende y se extiende y se extiende. Se extiende y se extiende. Si ahora extiende un poquito, le puedes lanzar un Sightwinder en corto. O sea, no vayas tan cerca, doy él. Los dos. Vendrá. Splash. Los U-33 siguen orbitando su base. Vale, pero estamos en 3.800. Vamos a... A repostar. Sí. Copy. Pometa Khan con Texaco y yo. Pasaba algo muy curioso. Es que no... Tenía blocaje pero no veía la cruz del... Del... ¿Qué se llama? Copy Texaco. Paso... A comandante. El Taka. Ya está en 1X. Vale 50 millas. Espera que estoy cambiando el... Aire, aire. Y si pasas a modo Taka deberíamos verlo ahora. Tener factura. El de abajo de todo es el 1X. Tiene que ser 0-0-1, ¿no? Así. No sería el 100X. Sería el 0-0-1. Sí. Tengo un problema. Tiene que ser 0-0-1. Magic Bra. 3, 3, 4, 4, 24. Tiene que ser 0-0-1. Magic Bra. 3, 3, 5, 4, 24. Vale. Si se atacan, debería darte... Ahora te doy indicación de distancia. Tengo un problema. Mírame. Sí. Correcto. Los flaps no entran. Te los has cargado a lo mejor o nos lo han dañado. Esto es suyo. La velocidad a la que vamos... Vale. Deberían bajar los flaps a esta velocidad. Sí. Veo los flaps abajo. Sí. Sí, sí. Están abajo. Como el indicativo me lo está poniendo que está abajo. ¿Y no los puedes subir? No. Bueno, mejor que estén abajo que no subirlos. Si no, no podríamos aterrizar. Sí. Pero bueno, vamos a tener un problema. Repostar con flaps a 300 nudos hasta es difícil. O sea, no suben los flaps, entonces. Tenemos que tener un fallo de hidráulico. Mira los hidráulicos. No, no. No hay ningún fallo. Los niveles de hidráulico. No tiene nada, simplemente lo del bingo fuel. No, digo los indicadores del hidráulico. Se están cayendo para abajo. Se están en off, se están en high, en low. ¿En dónde están esos indicadores? En los del motor. A ver, en el lado izquierdo, cuando haces la prueba de arranque, no haces lo del high y el low, de la presión hidráulica. No, venga tú. Hay unas ventanitas con unas banderitas. A ver, te digo dónde está. Ahí se sale la presión. Debería estar en 300 nudos. Ah, el hidráulico presión. Sí, sí, sí. Están en 30. ¿En 3 los dos? Sí, sí, sí. Pues tenemos presión de hidráulico, no debería... Sí, es raro allá. A la izquierda del indicador de RPM, tienes los indicadores de los motores. Temperatura, presión de aceite... Sí. ¿Son correctos? Sí, sí. Debería marcar presión de aceite en torno a los 390. De los motores. Y la presión hidráulica en 300, los dos. Afirmativo. Y no te suben los flash, ¿no? No. El delantero, sí. ¿Ves? El delante, de la parte delante del ala, sí. Pero el de atrás, no. ¿O será que...? No, no tiene sentido, tío. No, estamos a 280 de indicada, entonces no podemos correr mucho más. 2.5 de combustible y está a 67. Va a estar la cosa muy justa, ¿eh? Sí. Suéltame el armamento y los tanques. Copy. Vale, selecciono los pilones. Sí, yo creo que deberías seleccionar los pilones. Ah, coño, espérate, que tiene que estar en Master Amp. Ahora. Ahora sí. ¿Qué ha soltado ahí? He soltado los misiles, los está casi con los pibes. Y ahora voy a soltar los Fenix. Los tanques, ¿los también los tiraste? ¿Qué miró? Estoy seleccionado. Tengo las selecciones, las estaciones seleccionadas, pero no, me la suelta los... Los Sparrows se han ido y los Ayuntes se han ido. Y tengo además la... Aquí hay un problema. Tengo la... La bola completamente a la derecha, tío. Vale, estamos limpios, ¿eh? La bola la tengo completamente a la derecha. Pues es posible que tengamos algún fallo. Yo no veo fallos desde cabina, ¿eh? En el fuselaje. Sí, esto se ha bugueado, ¿eh? Vale, ponme el Takan del Stenis, a ver si nos da tiempo. Si no, aterrizamos en una base aquí, del lado nuestro. Copy, Takan del Stenis. Voy a seguir la costa, ¿vale? A ver si llegamos a alguna base en tierra por aquí. 74X. Pero creo que el Stenis está más lejos todavía, ¿eh? Sí, vámonos a una base que hay aquí en tierra por aquí, tío. Que tengamos al... Podemos ir a Bandarabás, que es la más cerca. No sé si está más cerca esto. Tienes que ir a rumbo 130, 80 millas. 130. ¿80 millas es la más cerca que tenemos? La más cercana es a Al-Jaima, a 66 millas, 218. ¿Rumbo 218? 218, 67 millas. 218. Hostia, pagazo. Sí, cuando voy al mapa, me encarga el mapa. Estás en 030, tienes que mirar por la izquierda o por la derecha, ¿no? Ah, coño. 2, 2, 0. Copy, para 2, 2, 0. No hay nada más cercano a eso. Una, pero esa enemiga está protegida por barcos y nos han aventado todo. Tío, pero 2, 2, 0 me apunta a mí, al mar. Ahora desde tu morro, 2, 2, 2, 2. Pues, si yo me pongo el rumbo... Yo ahora estoy en 1, 7, 0 y estoy apuntando al mar. Sigue virando para la derecha. 2, 2, 2. Estás en 1, 7, 0. Ah, claro, es que habíamos pasado aquí el... Hostia, vale. No, es que estaba desubicado, perdón. Estaba muy desubicado. Vale, 2, 2, 0. Vale, estamos en 21.000. Si ahora haces Eidl y bajas planeando, deberíamos llegar. 22 a... Bueno, 20 por 9, 2, 0. No sé si vamos a llegar a M. 1 por 8, 36. Estamos ahora mismo. 60 millas. Sí, corta gases. Sigue bajando, planeando, manteniendo. 2, 80, 2, 90, si puedes. 2, 80. 2, 90 de indicada. Manteniendo... No, es imposible. Si corto gases se me va abajo el avión, tío, con los flaps y las alas abiertas. ¿No puedes reducir la incidencia de las alas a la mitad? Negativo, tengo los flaps abajo, no puedo cortarlo. Pero no digo mantener la altitud, es bajar. Sí. Y cuando vas bajando, manteniendo unos 2, 80, 2, 70, si puedes. Se va, si estoy en 2, 50, tío. Estoy ahora mismo en 2, 50, ¿eh? Bueno, pues intenta mantener 2, 50, a mi deseo. Vamos a ir gracias a Idle. Si pongo gases ahí, mira, ahí están en Idle. Y me voy para abajo, la velocidad se va. Pues baja más el morro, que tenemos altitud todavía para gastar. Vale. Intenta mantener 2, 50. ¿Tenemos que pasar esa línea de montaña? Eh... Sí. No sé. Necesa un poquito de gas y los necesitas. Estamos en 1,300 libras. 50 millas. Ya hemos pasado 10 millas. Estamos consumiendo muy poquito. Se atascaron de verdad, el avión se rompió de verdad a la realista, ¿sabes? Algo ahí habría roto. Nos tiraron 4 misiles, ¿eh? Sí. De rumbo, vamos bien. 2, 2, 5. Me siento como una vuelta a gas en A10. No tiene TACA en este aeropuerto. Tiene un BOR en 113.6. 1.100 libras. Y ya estamos a... 42. No se acuerdo a qué... ¿A cuántos que se apaga? Creo que era 300 por ahí que se apagaba, ¿no? Ah, se apagan los motores. La pista está orientada en 1.66. Tendrás que virar izquierda. Copy. Pero bueno, yo la... Aterrizo por donde primero llegué. Sí, según entramos, la orientación que tenemos en la pista, simplemente estaríamos entrando desde base izquierda. Vale, bajando de las 40, estamos a 38 millas. Colt 2, 1, Magic Bra 346, 470, at 23,000, flanking. Colt 2, 1, Magic Bra 348, 470, at 23,000, flanking. Ha estado chulo, ¿eh? Ha estado muy bien el combate, pues mola un montón. 2, 2, 5, mantén 2, 2, 5. 35 millas. Y la vista desde aquí atrás es cojonuda. Estamos consumiendo 100 libras cada 9 millas, más o menos. A ver lo que llegamos. Nos quedan 600 libras. 6 por 9, 54. Y estamos a 35. Nos deberían quedar unas 200, 300 libras para tomar. Estamos ascendiendo. Así que puedes, ahora que estamos bajando el risco este, puedes, si quieres, bajar los gases y bajar un poquito más. Para gastar, porque estamos en 800 libras, ¿eh? 30 millas. Deberías ver la base a tus 12 de frente. Así que ahora sí, a Idle y ya vamos bajando. A 1. A Idle y mantén 2, 50, 2, 40. 2, 2, 4, vira un poquito por la izquierda. Te estoy metiendo en base a la izquierda, para que esto tengas que mirar a la izquierda. Venga, 26 millas. Por suerte que se nos petó con las alas abiertas, ¿eh? Porque si no fuera esto. Pues sí, yo creo que tenemos las alas abiertas y al petarnos el misil rompieron los flaps. Claro. Pero, pero suerte que te digo que se nos rompió los flaps, que se nos rompió la de esto con las alas abiertas. Sí, porque si no... Pues habíamos cortado el consumo a 800 libras. Es el lago que tenemos alas 2, con una protuberancia en el medio y dos torres muy grandes. Perdón, ¿la repites? ¿Dónde? Un lago que tenemos alas 2. El lago, sí, afirmativo. Sí, pues tirando desde ese lago hacia el sur está la pista, ¿eh? Hacia un 80 deberías ver la pista. No, no la veo. Bueno, continúan dos. Tengo que poner gases, ¿eh? Que estoy bajando. A ver, pues pon un poco, unos cuantos de gases. 20 millas estamos. Mantén 2 por 5. Vale, 2 por 5. 700 libras. Hemos gastado muy poquito. Sí, porque hemos ganado bastante con este tramo en Idle. Vale, creo que ahora tengo la pista en Visual C. Vale, pues ahora colocaste en base izquierda. Y a ver si somos capaces de tomar. Es decir, entramos con para base izquierda, dices. Para base izquierda. Te he colocado para base izquierda. Entonces tengo que ponerme... Estoy entrando en perpendicular a la pista. Claro, perpendicular. Para que solo tengas que girar a la izquierda. Vale, pues entro por la... Voy a escuchar un poquito por la derecha para luego ya aterrizar a la izquierda, ¿no? Lo que la pista está un poco como inclinada, ¿sabes? Esa es el sur. Sí, está en 166. Pista 166. Vale. Tengo que poner gases que me quedo... Si me quedo... Aún estás a 11.000 pies, ¿eh? Me quedo flotando. 700 libras. Tienes 400 libras para quemar. Y después ya se me apagan los motores. Vale, pues corto. Voy a tratar de... De planear lo más que pueda, ¿vale? Sí, 600 libras, 11.000 pies. Deberías entrar fácil. Tienes 10.000 pies para bajar. Creo que está a las 10 la pista, ¿no? ¿Es eso que se ve a las 10? Sí. Copy. No, la pista ahora está... Sí, a las 11.000. Vale, pues... Pista en visual. Si no, tienes un tramo de carretera a las 10.000, muy recto. Que va a dar a la zona de hangares de la pista. Por si no llegas. Yo creo que llegamos, tío. Sí, 600 libras todavía. Estoy en Idle. Manteniendo 200 nudos. Y aún estamos a 9.800 pies. Deberíamos llegar fácil. Ahora que te baja el tren, claro. Sí, pero voy a bajar a último momento. Sí, baja. Esperemos que baje. Que si tienes potencia hidráulica, debían bajar. Venga, que ya suena a que la logramos. Mira, 600 libras todavía clavadas. Sí, en Idlegast está muy poco. Y he ganado 220 nudos. Ahora ya es visual tuyo, ¿eh? Para la tripaja. Que le voy a tener hasta que frenar y todo, ¿eh? Voy a sacar el tren. No se decía que podrías perder altitud. Voy a sacar el tren. Vale, tren abajo, saliendo. Tienes luz en verde. Espérate, todavía. Copy, abajo. Copy. En cambio, el indicador de flaps, no sé si lo ves, pero no está que estén los flaps abajo. Sí, lo tengo yo completamente abajo. Yo lo veo arriba, se ve que casi no está sincronizado. Fíjate tú. Me he quedado hasta demasiado rápido. Y alto. Ya decía ya, confía en mí. Tienes que bajar. Ahí está. Ahí está, muy bien. Nada, mantengo Idlegast y ahora cuando haga el flare ya se pone bien. Vale. 200. 190. 700 pies. 180. 170 nudos. Vamos a poner todos rápidos. 160. 160. 120. No hay spoilers, no hay breaks. No hay nada. No hay nada. Air break fuera. Comprobado. No hay spoilers. No hay spoilers. Bueno, pues sí, no hay. Es una buena toma. Sí, 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 ha estado suavecita, bien, muy bien. Bueno, pues esta es la pista es larga. Sí, señor, muy buena. Con 500 libras. Con 500 libras. Ja, 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 ja. Nos ha sobrado. Este es un pedazo de avión, tío. Yo cada día más enamorado de este avión, sí. Planea muchísimo. Es enorme. Si lo sabes acariciar bien, tío, te llevo a donde sea. Bueno, tengo que investigar por qué el interruptor del Kain's Waypoint. No se me ha quedado arriba para alinear con el barco. Bueno, no hay que conectarme al cable ni nada con la radio ni nada, ¿no? No hay que decirle a la tripulación, conectarme el cable o algo así. No. Coño, está el tráfico civil activado. Mola. Hay un cochicito aquí a la derecha, ¿lo ves? Sí. ¿Qué te parece la plantillita esta en el Golfo para ser práctica? Está bien, ¿eh? Me la voy a quedar, la misión, para comprobarla. Copy. Porque tiene cositas chulas. Salimos por... Creo que es Mike derecha. Creo que cabes por Mike. Si no, Lima es más tocha. Y ojo con las alas que siguen extraídas. O sea, que no las podemos cerrar. No las podemos cerrar. Tengo que haber entrado por la otra más bien, ¿no? No, por aquí vamos bien. Pero como veo los paneles estos al inverso, quiere decir que esta es para salir. ¿No? Ah, bueno, o sea. Uf, las alas han pasado... Justito. No nos podemos poner aquí mismo, ¿eh? Sí, delante de esos hangares. O si no, virar a la izquierda. Ir por la principal. Se han apagado los motores, 300... Aquí nos quedamos. Qué chula de que río, Neman. ¿Eh? Sí, ¿no? A ver, muévete un poquito que te vea. Muévete izquierda. A la cabeza izquierda. Ahí, ahí te veo. ¿Qué pasa, tío? Está muy guay esto. La inmersión, verse ahí, moverse, que flipas. Sí, sí, sí. Es muy bueno, tío. Ya te digo, macho. Cuando estés ahí en esa cabina de río, en BR... Ya será el... Es un pasote, macho. El ultimate. ¿Qué? ¿Dónde se te han quedado las Gs grabadas, eh? Vale, le has metido. 8 Gs máximo. Sí, 7 G, tío. Nada más. Así que... Los daños es por el impacto. Sí. Pues va a ser que sí. Oye, muy guay, eh. Sí, sí, está guapo. Kulps 2-1. Magic brah. Zero.